Uno de los galanes más atractivos de la escena musical es sin duda alguna Maluma, quien ha demostrado a lo largo de su carrera que es todo un símbolo sexual. Sin embargo, parece que el colombiano no siempre lucía así de musculoso, por lo que se filtraron una vez más las fotografías prohibidas del intérprete de El Perdedor. A través de Facebook, se viralizaron varias imágenes en las que se ve al exnovio de Belinda cuando era un adolescente y aunque sus rasgos faciales no han cambiado, su cuerpo y masculinidad incrementó con el paso de los años. Medios latinoamericanos detallaron que el artista tenía tan solo 16 años y que fueron tomadas al inicio de su carrera. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.